¿Cuál es el papel de la Contraloría en Arequipa? ¿O las gestiones largas de Cegarra ha tenido alguna incidencia? ¿Tú qué recuerdas? Bueno, yo creo que en el caso concreto de Guillén, que tiene acusaciones, pero que son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, recuerda que el caso Guillén se destapa a raíz de un reportaje nacional. Evidentemente muchas de estas cosas ya se sabían, pero eran de... Igual nos pasa en Arequipa como el extranjero al Perú. Exacto, o sea, si no sale en Lima, acá no existe. Entonces, bueno, el Congreso ordenó las investigaciones y luego la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, investiga a Juan Manuel Guillén por el tema de la carretera Arequipa-La Joya, en donde hubo también un tremendo fallo. El fiscal que hizo eso es Hamilton Castro, el que ahora ve el caso Lavallato. Y a mí me parece que hizo un trabajo escrupuloso, pero no sé cómo están las cosas. Pero yo creo que la Contraloría acá debió advertir lo que estaba haciendo el gerente general Jorge Luis Aguilar, ¿no? Estas compras directas sin proceso de... Que no era secreto, ¿no? Claro, el proceso... Él salía abiertamente a decir, estamos innovando, este es un nuevo estilo de gobernar, una especie de colón de la Administración Pública. Entonces, ahí creo que no hubo una suerte de advertencia, ¿no? Y en el caso de Segarra, o sea, yo creo que hay muchos actos, presunciones, ¿no? Actos de corrupción que creo que no se han advertido a tiempo, ¿no? No hay, digamos, o recuerdas alguna investigación de la Contraloría que diga, esto hemos encontrado en Arequipa. Creo que ha sido todo post, después. Pero, por ejemplo, en el caso de Juan Manuel Guillén, la Contraloría hace informes, justamente, después de que, claro, salta todo esto, ¿no? Como el escándalo, pero han hecho unos informes en relación a Arequipa La Joya, en relación a las compras de terrenos en Puente Chilina, que estaba en cabeza de la Comisión por Noelia Soto, precisamente la prima del Contralor, que ahora está de jefa de la OCI de la UNSA. Eso también se cuestiona, porque es su primo el que firma, pero han salido a cuestionar los informes porque ella es nutricionista, no se sabe cómo ha entrado. Entonces, ¿y se podría caer todo descalificando el informe de Contraloría o cómo lo ves? No, yo creo que no, porque el informe de Contraloría, decían algunos analistas, solo te aporta el 30%, el 20%. Es la Fiscalía. Es la Fiscalía, finalmente, la que hace la investigación, ¿no? Y en este caso las investigaciones se ha hecho. Pero en el caso de la Contraloría, por ejemplo, estos, como te digo, estos informes de la carretera de Arequipa La Joya, el Puente Chilina, el Museo Vargas Llosa, que también está cuestionado por la forma como se hizo... No hubo licitación y concursos, ¿no? Y de un contrato que más o menos valía 7 o 8 millones. 8 millones. Creo que la Contraloría no lo advirtió, ¿no? ¿Qué hacía la Contraloría entonces? O sea, hay acciones preventivas, ¿no? Que se tienen que hacer y que se tienen que dar a conocer. Ahora, no sé anteriormente cuál era el mecanismo de trabajo, porque ahora sí te mandan información, te alertan. O sea, por si acaso lo que está haciendo tal municipalidad está mal, ¿no? Ahora me parece que están un poco más activos, ¿no? Pero antes yo creo que era una institución hasta... Decorativa. Decorativa. Y que tenía una suerte de secreto, porque tú, cuando eras periodista, ibas a la Contraloría, te días información y no te dan absolutamente nada. No, te cierra la puerta de metal en la cara. Sí, no, y además la municipalidad, el gobierno regional, EGASA, todos tienen una oficina de control interno que depende de la Contraloría. Todos, claro. Esos empleados, esa gente que está ahí, que trabaja codo a codo con el contador. Se codea, va a los almuerzos, a las fueres o con los empleados municipales. Entonces, no tiene pues ni pies ni cabeza eso. A él, la única disculpa, la única razón que a uno le llevaría a pensar que su trabajo es pulcro, diáfano o independiente, es el hecho de que la Contraloría les paga. No. Pero no, pues... Les paga la institución. No, no, pero... Les paga la institución. En algunos casos... Ah, ok. Ah, les paga la institución. La institución. Pero los nombra la Contraloría. Los nombra la Contraloría y les paga... Pero solo a la cabeza, además, ¿no? Es una cosa, pues, claro, porque el resto del personal... Es de la entidad. Es de la municipalidad, entonces, es de la municipalidad o del organismo a ser escrutado. Entonces, eso no tiene sentido, es una tontería. Por eso... Se está botando dinero. Eso explicará, entonces, que realmente la Contraloría... No, no sirve. ...como control ante, ¿no?, que tiene estas alertas, no puede intervenir, parar, pero puede alertar. Claro, puede alertar. No ha funcionado en absoluto en los procesos de corrupción. Pero, además, la parte que debe continuar, digamos, con las denuncias, investigar, que es el Ministerio Público, no lo hace. No le interesa. En el caso de Guillén, pues, si les ha construido el edificio de la Avenida La Paz, ¿qué lo van a investigar? Ahorita mismo lo tratan con dedos de seda, porque les construyó el edificio. Y ahora Osorio va a hacer algo por, no sé, va a hacer una licitación, va a terminarlo. Va a clavar las ventanas y las puertas. Entonces, la misma historia. Estamos mezclando las cosas. La Contraloría que hace su trabajo con mucha tibieza, el Ministerio Público que no tiene tiempo de ocuparse y continuar la investigación de la Contraloría, y los órganos de las municipalidades y los gobiernos regionales que están, pues, dispostos a dar... No, y hay presiones. No sé si sea el tema del edificio, sino otro tipo de relaciones interinstitucionales, amicales, familiares de negocios, que se yo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque, claro, efectivamente, estas investigaciones se inician con la intervención de la Fiscalía Supra Provincial. Claro, en línea. Porque probablemente, si no intervenía esto... Y esto, por ejemplo, de la carretera de Equipo de la Joya, acá ya se venía diciendo. O sea, nosotros habíamos publicado una entrevista a Jack López, donde él advertía este tipo de situaciones, pero, como se dice, nadie le dio buena, ¿no? Vinieron los señores de Cuarto Poder, la información se publicó en Lima, y ahí recién se hizo la intervención, se formó una comisión en el Congreso. Incluso vino gente de Lima, de la Contraloría, hicieron una conferencia de prensa. Bueno, y esta designación de Noelia Soto como jefa de la Oficina de Auditoría de la UNSA es evidentemente irregular, ¿o qué piensan ustedes? Bueno, si nos ceñimos estrictamente a la ley, algunos sostienen, por ejemplo, de que no podría ser irregular, no podría haber, por ejemplo, nepotismo, porque él no ha sido el que la ha contratado. Esta señorita ya ha estado trabajando en la Contraloría. Simplemente lo que ha hecho es ascenderla a una posición que es una jefatura. Bueno, pero, evidentemente, hay una parte de un tráfico de influencias, ¿no? Porque, ahora, él, en lo que ha dicho, el Contralor, Edarra Larcón, dice que el Contralor regional... La propuesta. ... fue el que la propuso, ¿no? Y que él simplemente, pero ojo, él firma la resolución del mandamiento, donde aparecen todos los... Ante la propuesta del... Ante la propuesta, ¿no? Pero yo creo que, como dice Carlos, todos sabemos cómo funciona la cosa en el Perú, ¿no? Entonces, creo que no... Acá es más que un tarjetazo, ¿no? De decir, bueno... Además, no es el único caso. También, en Lima, recordaste el caso este de esta pareja que él tuvo, y que salió, pues, beneficiada con una jugosa liquidación. Que él aprobó también. Y hay otros familiares más que me parece que él coloca en la Contralor. Además, el funcionario de aquí, pues, queda bien con su jefe, ¿no? Claro. Esta semana también se ha decidido ya en la universidad que los 139 docentes que exceden los 70 años de edad y por una orden judicial sean retirados, ¿no? Respecto a esto, hay dos posiciones comprensibles, creo, las dos. No sé qué piensan. Pero yo creo que tiene que aclararse la ley. Hay una ley, ¿no? La nueva ley universitaria que dice simplemente que profesores que cedan a esta edad no pueden enseñar. Sí, pues. Pero creo que quisieron apelar al Tribunal Constitucional, declarar la inconstitucional y no se pudo, creo. No, hay, creo, incluso. O está en ciernes, ¿no? Pero mientras tanto rige efectivamente la ley. Pero... Pero además de eso existe ya una acción de cumplimiento de la de la equipa que le ordena ya al rector. El rectorio, ¿no? Claro. Diez días. Claro, que es promovida por un grupo de... Docentes. De docentes que también ya se están envejeciendo y quieren colocarse bien, pues, antes de que les lleguen los 70. Hay que comprenderlo. Claro, bueno. Quieren comunicarse bien. Dicen que se está yendo lo mejor de la universidad. Ustedes publicaron una nota de un profesor, una eminencia, que por tener más de 70 años se tiene que ir, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro también está, y yo creo que sí, es necesaria la renovación. Claro, porque el hecho de envejecer, porque todos estamos envejeciendo, el hecho de envejecer, el hecho de envejecer, el que hayas envejecido, no significa que seas bueno. Si has cumplido 30 años de periodista o 40, no quiere decir que seas bueno, has cumplido 40 años nomás, pues, de periodista. De mal periodista. Claro, puede ser. Hay gente que se jubila y le dan sus diplomas y ha sido un pésimo periodista, pero el hecho de que haya envejecido ejerciendo la profesión no quiere decir que sea bueno. Ese es justamente uno de los argumentos de que hay entre los docentes universitarios, que para ser exactos, realmente en las universidades nacionales ha pasado mucho, que es como una camarilla, que son unas argollas que no permiten realmente el ingreso de sangre nueva, ¿no? Entonces pueden haber cumplido 40 años de malos docentes, ¿no? Ah, sí, pero probablemente la situación no creo que cambia tampoco. ¿Cambiará? No. Yo tengo mis dudas. No, por supuesto que no. Porque siempre hay manejos. Pero es una oportunidad. Hay que fijarse nomás. Es una oportunidad para que cambien. Fíjate quiénes son los profesores que han promovido esta acción de cumplimiento. ¿Quiénes son? Ve nomás los nombres. Entonces voy a decir, estos van a reemplazar a los que... No, pues ni hablar, ¿no? Ni hablar. Tú lees los nombres y dices, sí. Pero es una oportunidad. Como la nueva ley en general universitaria sí da, o sea, da estas oportunidades de cambio, ¿no? Entonces algo se puede hacer. Por lo menos te plantea una exigencia, ¿no? Que quien va a asumir una cátedra tenga un doctorado. Maestría. Maestría. Entonces, bueno, ese es un primer filtro importante, ¿no? Ya. Porque recuerda, ¿no? Cómo se cubrieron, por ejemplo, las plazas de... Cuando se aperturó la Escuela de Comunicación Social. Yo no lo recuerdo. En Arequipa, ¿no es cierto? O sea, gente muy vinculada a Rolando Cornejo. A Patria Roja, parece. Exacto, ¿no? Bueno, entonces... Bueno, sí. Y no... Y hasta ahora, ¿no? Mira, y no solamente Patria Roja, eran periodistas, amigos, que recibían su canasta en diciembre, ¿no? Entonces, ya todos sabemos, todos se saben, ¿no? Bueno, y en general, en otras disciplinas también, realmente ocurre, ¿no? Que ahí vienen profesionales del extranjero con experiencia o con grados interesantes, postulan a la UNSA y salen choteados, como decimos coloquialmente, porque no tienen el papelito tal, el papelito cual, etcétera, ¿no? Y entonces realmente no... La recomendación del partido es... Así es, así es. O sea, tiene que haber una apertura, ¿no? Sí. Pero esto lo garantiza, no necesariamente... No, porque mira, todo rector que entra a la UNSA tiene que conchavarse, pues, con Patria Roja. Este lo ha hecho y el que venga lo hará también. Siguen reinando. Entonces, mientras esté ese... Tiene mayoría. Claro, mientras esté ese partido nefasto, la UNSA va a seguir así. Sí, pero yo creo que... Pero hay aires de renovación. Sí, sí, yo creo que sí. Lo que hace falta es que, por ejemplo, los estudiantes... Son unos cuantos ventiladores, ¿no? Y no hay aires así. Pero yo me gustaría hacer como una invocación, ¿no? O sea, mientras los estudiantes no participen de manera activa, ¿no? Para decir sí, no sé qué, eso efectivamente nunca va a cambiar, ¿no? Es decir, tienen una responsabilidad. Ahí no se trata de que se alcen de hombros también, ¿no? Claro, yo creo que es fundamental eso. Pero lamentablemente... Tienen otras prioridades. Pero sí, eso es... Tienen otras. Eso es un punto crucial. Yo creo que en ese sentido se ha perdido bastante ciudadanía, ¿no? O sea, hoy los universitarios... Ya no marchan. Bueno, no tanto marchan. O sea, creo que no reflexionan tampoco. Y creo que ese es un tema que viene desde la época de Fujimori. Porque recuerda lo que pasó, ¿no? O sea, que las universidades se decían que eran nidos de centero luminoso. Y te lo oí. Ustedes vienen acá a estudiar, ¿no? Pero recuerda también que a Fujimori lo debilitan las marchas de estudiantes. Cuando votan a los magistrados del TCE, etcétera, ¿no? Pero hay una suerte de... Hay esperanza. Pero hay una suerte de frivolización también de... Sí. Y que no necesariamente tenemos que atribuirse a la japonesa. No necesariamente. Pero te destruyó todo. Sí, bueno, pues, pero... Te destruyó todo. Pero hay otros factores. Te destruyó los partidos. Claro. Pero yo digo, no, no creas. Esto de los partidos es una ola mundial. En todos los países. Dice, fíjate lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Ecuador, este reyesuelo que acaba de dejar el poder y ha dejado a Lenín. O sea, es una ola mundial. Los partidos están debilitados porque nadie cree en nada. Esta semana se dio una encuesta en el Perú que las personas piensan más en el autoritarismo. En una encuesta que ustedes la han publicado también. Pero eso no es, digamos, novedad. Porque anteriormente se pensaba, por ejemplo, que un buen modelo de gobierno era Pinochet. Claro, ¿no? Y por eso es que cuando el japonés da el golpe... Muchos aplauden. Muchos aplauden. La mayoría, el setenta y tantos por ciento, al mes o a la semana se hizo una encuesta y todo el Perú estaba a favor. Entonces, eso también confirma que de alguna forma lo que tenemos gobernando es un poco el reflejo de la sociedad, ¿no? Sí, efectivamente. Así es. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Hacemos una pausa, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.